Pelotero a la bola Pachilibachirida Te traigo la bola, la bola, la bola Pachilibachirida Hoy da caballero que viene la bola Pachilibachirida La bola, la bola, la bola, la bola Pachilibachirida Ahí quiero peloteo que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pelotero a la bola Pachilibachirida Todo le gusta vivante con la bola Pachilibachirida Yo tengo un sonrido que juega la bola La bola, la bola, la bola Ay, mira, pero espero que se pare la bola Y se pare otra vez